Buenas noches para todos, porque a mi me gusta ganar el pan honradamente en los payas de pisto. Se gana el pan vendiendo pan, literalmente. Cabal, entonces yo he mandado unos videos donde me han visto con el canasto de pan y por eso hoy me he tratado con el pan. Entonces seguimos bailando, eso, con la panadera, señoras y señores. Un saludo, un saludo. Llegó, señores, la bailarina del momento. ¡Manita! ¡Eso! ¡Eso! No muevas mucho el volado. No muevas mucho las manos. Ajá, hay así. Sí, sí, se va a restablecer ahorita ahí está llegado. ¿Aquí está en la barra, tenés? Alguéjalo, alguéjalo. No, sí, estamos bien. Es la señal. Bueno, señoras y señores, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar en el en vivo del Tacuacín El Salvador. Aquí estamos con la bailarina del momento, Anita. El tembereque, Anita, el tembereque. Ahí va, ven. ¡Eso! ¡Eso! Gracias, gracias. Gracias, seguimos, seguimos. Siempre manteniendo. ¡No, no! ¡No! Bueno, gracias, gracias, seguimos, seguimos. Ahí, tenelo, ahí tenelo. ¿Tiene ese? Ahí ese ahí, déjalo así. ¿Tiene buena? No. Quédate con la mano derecha. Ahí tenés así, así tenés lo que la cámara está de este lado. Ah, ya, vale. A los 10 minutos le parás. A los 10 minutos le parás. Este ahí tenés lo que podés poner en el suelo. Lo parés lo podés poner en el suelo este. No, pues todavía no. ¿Tú vayas a bailar? Sí. Dale pues. Ahora, ahorita. Ahí. Ahí vamos, taco así. Ahí. Ahí vamos, taco así. ¿No te habías dado cuenta vos? Ya había. Ya te quiero. ¿Y después uno lo puede hacer también? Sí. Como digo, está el perro de los valores. Gracias. Vale, se brome, señores. Ay, María, seguimos todavía aquí. Vamos a estar hablando ahí. Estamos grabando ahí. Gracias, gracias. A los 10 minutos le parás. Vamos a ver otra canción. San Vicente, vamos a perder. Ahí viene, ahí va. San Vicente. San Vicente. Me voy a este. Ya quedó cerdo. Vale, Anita, ahí viene. No te vayas, Anita. Ahí viene la San Vicente. La va a bailar con el señor Tacua, ¿ok? Cortesía del Tacuacín, el Salvador. Eso sí. Vamos, pues. Vamos, pues. En vivo, en vivo, en directo, la plaza de libertad. El, en vivo, en directo, la plaza de libertad. Bienvenido. Bienvenido. Allá me voy pa' San Vicente. De repente, de repente, de repente, de repente, ya me voy pa' San Vicente. ¡Qué bárbara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No quieres saludarme, ah? ¡Anda creída! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, Anita! ¡Qué bárbara, Anita! De repente, de repente, de repente, de repente, ya me voy pa' San Vicente. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, Anita! ¡Qué bárbara, Anita! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbaros! Señores, seguimos a Dólar, aquí en el Combo Manajal Topical. Bueno, señores, lastimosamente parece que se está terminando el Combo, el Tacuacín y todas sus admiradoras. Miren, ya, cuando yo crezca quiero ser como el Tacuacín, va a desmayar la muchacha con las alas. ¡Muchacha! ¡No! ¡Ya no ha hecho el exón! ¡Gracias! ¡Vamos a leer el chat! ¡Vamos a leer el chat! ¿Se alegró? ¡No, fíjate! ¡Se ha hecho el chat! ¡Se ha hecho el chat! ¡Cabres, señores! ¡Quedó trabado! ¡Quedó trabado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, estimados amigos! Aquí estamos disfrutando de las tardes-noches bailables con variedad tropical. ¡Viva! Wi-Fi necesitas, dice Internet Vamos, cacoasín ¡Apríate! Internet, la de falta 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 ¡Gracias! 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 ¡Y ya estuvo! ¡Páralo, ¡páralo! ¡Gracias! ¡Gracias!